Últimas noticias de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias sin censura. El fiscal especial Jack Smith pide a la Corte Suprema que decida si Donald Trump es inmune en el caso de interferencia electoral. El caso del fiscal especial Jack Smith pidiendo a la Corte Suprema que defina la inmunidad de Donald Trump en el asunto de interferencia electoral plantea un debate crucial en torno a la democracia. Esta solicitud excepcional busca eludir la Corte Federal de Apelaciones, buscando que los jueces tomen acciones a un ritmo inusualmente acelerado. La discusión se centra en si un expresidente puede estar exento de acusaciones federales por acciones cometidas durante su mandato o si está protegido constitucionalmente de tales acusaciones, especialmente cuando estas se plantean pero no se resuelven antes del inicio de un proceso penal. Este tema, como destaca el fiscal en su documento reciente, se presenta como una esencia fundamental para la integridad democrática. El escenario se complica aún más por la intención del equipo legal de Trump de apelar el fallo que permitiría que la acusación procediera. Esta solicitud a la Corte Suprema se convierte así en un paso crucial para resolver un dilema que impacta directamente en la estructura y el funcionamiento de la democracia estadounidense. La urgencia expresada por Smith refleja la importancia de una pronta resolución sobre la inmunidad presidencial. La defensa de Trump se ampara en la idea de que sus acciones se realizaron como parte de sus deberes presidenciales, bajo la sombra de la inmunidad que se le otorga como exmandatario. El fiscal subraya la relevancia pública de aclarar la cuestión de la inmunidad del demandado y, en caso de que se rechace esta prerrogativa, la necesidad de que el juicio se lleve a cabo rápidamente, con una fecha ya programada para marzo de 2024. En su petición, Smith destaca el periodo en el cual Trump estuvo en la presidencia y cómo se alega su participación en acciones para anular los resultados electorales de 2020, lo que generó una controversia sobre la transferencia de poder a su sucesor. Este caso no solo es un enfrentamiento legal, sino también un punto crucial para la comprensión de los límites de la inmunidad presidencial y su relación con las acciones ejecutadas durante el ejercicio del cargo. La sociedad observa con atención cómo se desenvuelve esta discusión, ya que podría sentar un precedente significativo para la rendición de cuentas de los líderes políticos y la preservación de la integridad del sistema democrático. La decisión de la Corte Suprema no solo marcará el destino legal de Trump, sino que resonará en el escenario político y jurídico de Estados Unidos. Y por el momento, patriotas, hemos llegado al final de esta noticia, en el que hemos analizado el caso del fiscal especial Jack Smith, que ha solicitado a la Corte Suprema que defina la inmunidad de Donald Trump en el asunto de interferencia electoral. Como hemos visto, se trata de un debate crucial para la democracia, que pone en juego la responsabilidad de los expresidentes y el respeto a la voluntad popular. Desde nuestro punto de vista, la petición del fiscal es una maniobra política que busca perjudicar la imagen de Trump y su legado, ignorando los logros que realizó durante su mandato y las irregularidades que se cometieron en las elecciones de 2020. Creemos que Trump tiene derecho a defenderse de las acusaciones infundadas que se le imputan, y que la Corte Suprema debe proteger su inmunidad como exmandatario, reconociendo su autoridad y su contribución al país. No podemos permitir que se vulneren los principios constitucionales que garantizan la separación de poderes y el Estado de Derecho. Tampoco podemos aceptar que se intente silenciar la voz de millones de estadounidenses que confiaron en Trump y que siguen apoyando su proyecto de hacer a América grande de nuevo. Por eso, les pedimos que se mantengan firmes y unidos en esta batalla, que es la batalla por la libertad y la justicia. Les agradecemos su atención y su fidelidad, y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web, donde encontrarán más información y análisis sobre este y otros temas de actualidad. Esta es una noticia para no dejar pasar de largo amigos, ya que la industria juguetera, que es un pilar estadounidense en la vida de generaciones enteras, enfrenta una época de incertidumbre financiera. El anuncio reciente de ASBRO sobre la reducción de su plantilla en un 20%, sumando aproximadamente a 1.100 trabajadores en plena temporada navideña, ha sacudido el panorama empresarial. ¿Estamos ante una inminente quiebra en esta industria? El gigante detrás de íconos como Transformers y Monopoly, ASBRO, vio caer sus acciones un 4% al revelar esta drástica medida. Esto no tomó por sorpresa a Chris Cox, director ejecutivo de la compañía, quien anticipó una travesía económica difícil durante 2023 y, posiblemente, en 2024. Señaló una salida de máximos históricos en el mercado de juguetes debido al impacto de la pandemia, augurando tiempos complicados que se extenderán hasta el próximo año. Estos despidos no son nuevos para ASBRO. A principios de 2023, la compañía ya había recortado alrededor de 1.100 empleos, representando el 15% de su fuerza laboral. En cuanto a ingresos, las proyecciones muestran una caída entre el 13% y el 15%, sin esperanzas de recuperación a corto plazo. Mattel, la otra potencia en el mundo de los juguetes, también se tambalea en este escenario. A pesar de un incremento del 6% en el valor de sus acciones, las estimaciones siguen a la baja. La empresa había advertido previamente sobre la disminución de ingresos, no alcanzando el aumento del 17% registrado por el S&P 500 en ese año. A pesar de ciertos destellos positivos como el leve aumento en las acciones gracias al éxito de la película de Barbie o el repunte en los productos de Hard Wheels, el panorama general sigue siendo desafiante. Inon Craze, presidente y CEO de Mattel, mencionó un aumento en la demanda de productos y el éxito global de la película Barbie, destacándolo como un hito significativo para la empresa. Estos acontecimientos plantean un interrogante crítico sobre la dirección futura de la industria juguetera. ¿Estamos presenciando una transición estructural en la demanda de juguetes o son estos desafíos temporales? La incertidumbre económica y las constantes caídas en ingresos y empleos nos invitan a reflexionar sobre el futuro de este mercado y las estrategias necesarias para su resurgimiento. La necesidad de adaptación a las cambiantes dinámicas del mercado y la búsqueda de nuevos modelos de negocios se vuelven esenciales para la supervivencia en un contexto desafiante. ¿Qué estrategias implementarán estas empresas para recuperarse y mantener su relevancia en un mundo en constante cambio? La respuesta a estas preguntas podría definir el futuro de la industria juguetera tal como la conocemos. Dios los bendiga a todos. Recuerda, estar informado es la clave para entender el mundo que nos rodea. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura. Y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!